Hola, ¿cómo están? Yo soy Naila. Bienvenidos a este curso de Hábitos Saludables. A continuación les voy a explicar cómo hacer una correcta higienización de nuestras manos. Para esto voy a usar estos guantes que van a representar mi piel y esta pintura que va a representar el jabón que voy a utilizar. Muy bien, entonces vamos a ver la forma habitual en la que nos lavamos la mano. Por lo general hacemos palma con palma, después hacemos la palma de la mano sobre un dorso, no se olviden de pasar los dedos entrelazados para esparcir bien el jabón y después sobre la otra. También nos han enseñado a hacer circulitos para lavar las puntas de los dedos, pero lo que quiero que observen es todos los lugares que quedaron sin pintura. Todos estos lugares que quedaron blancos son lugares que ni siquiera tocó el jabón. Van a entrelazar los dedos así para pasar bien el jabón por entre los dedos y la zona de las uñas. Y entonces así vamos a cubrir absolutamente todos los dedos con jabón. Fíjense cómo nos quedó sin jabón absolutamente todos los dedos gordos y estas zonas. Entonces para esto vamos a hacer así. Vamos a agarrar el dedo y frotarlo para poder esparcir el jabón. Y la parte de afuera de las manos todavía no tuvo contacto con el jabón. Eso es muy importante porque son zonas de las manos que solemos utilizar para tocarnos la cara. Entonces para poder hacer una correcta higienización de las manos necesitamos terminarla. Y de esta manera entonces siguiendo todos estos pasos logramos efectivamente lavar nuestras manos por completo. Ahora que ya vimos la correcta higienización de nuestras manos puedes practicarlo mirando este vídeo y compartirlo con toda la gente que querés. No te olvides, cuídate, conectate y compartir.